Adoro tus virtudes Adoro tu mirar Adoro tu mal genio Tus ganas de pelear Adoro tu silueta Tu forma de besar Cuando juras amarme Te adoro mucho más Adoro tus momentos Y ratos de locura También si me acaricias Y muerdes con ternura Si me dices te quiero Pero a veces me celas Ya déjame quererte Y amarte como quieras Es que yo siento mujer Que eres mi vida Es que te quiero a mi lado Noche y día Si me dejaras mujer No lo podría soportar Porque tu eres el aire Que quiero respirar Es que yo siento mujer Que eres mi vida Es que te quiero a mi lado Noche y día Si me dejaras mujer No lo podría soportar Porque tu eres el aire Que quiero respirar Estoy enamorado De ti perdidamente Siempre estás en mi mente No te dejo de pensar Y ser reina de mi alma Que tu lo mismo sientes Yo quiero que lo nuestro No se acabe jamás Adoro tus momentos Y ratos de locura También si me acaricias Y muerdes con ternura Si me dices te quiero Pero a veces me celas Ya déjame quererte Y amarte como quieras Es que yo siento mujer Que eres mi vida Es que te quiero a mi lado Noche y día Si me dejaras mujer No lo podría soportar Porque tu eres el aire Que quiero respirar Es que yo siento mujer Que eres mi vida Es que te quiero a mi lado Noche y día Si me dejaras mujer No lo podría soportar Porque tu eres el aire Que quiero respirar Que eres mi vida Noche y día Y nada Si me dejaras mujer No me dejaras mujer Es que yo siento mujer No me dejaras mujer Mira mi vida No esperando Si me acero